Muchas gracias por continuar con nosotros. Desde ahora todos los usuarios de las empresas de servicios públicos tendrán muchas más facilidades para efectuar el pago de sus facturas debido a la habilitación de diferentes lugares destinados para este fin. La siguiente es una nota patrocinada. Son seis los lugares que se encuentran habilitados para que las personas del municipio puedan hacer efectivo el pago de sus facturas de una forma más cómoda, puesto que son lugares distribuidos en sectores de fácil acceso y que brindan rápida atención. Es invitar a toda la comunidad del santuario, en especialmente a la comunidad del sector de la Judea, para que realicen sus pagos de la factura de servicios públicos de la empresa de servicios del santuario en el carril Paisa, supermercado La Economía, y ya no se tienen que desplazar hasta el parque principal. También en el sector del parque principal existe Maxi Farmas y para acocer al servicio de toda la comunidad para seguir prestando un mejor servicio. Cabe resaltar que también es posible cancelar las facturas a través de los pagos en línea utilizando el botón PSE.